La idea de este circuito fue con la intención de prepararme un poco para la carrera. Estoy bastante motivado ahorita porque considero que el ejercicio es fundamental para la vida. Traté de entrenar de una manera distinta, no lo convencional, como estamos acostumbrados y estuve investigando un poco para ver cómo me podía apoyar y se me ocurrió montar el circuito de esa manera. El circuito la verdad es bastante demandante, un poco desgastador. Lo importante es que trabajamos tanto lo aeróbico como lo anaeróbico, entonces como nos da fortaleza, también nos da resistencia. La corrida campo traviesa fue una corrida muy bonita ya que la hicimos en medio de la naturaleza. Realmente tuvimos el chance de oxigenarnos muy bien con oxígeno puro, aparte que tiene una vista espectacular. Lo podría resumir en una sola palabra como una corrida divertida. Mi nombre es Fernando Tapia, soy ingeniero ambiental. Y ahora yo también soy parte de la tribu dirigente. Y vos... Después de la tribu dirigente de la tribu, como un amigo, tenemos el PowerMV identifier, también es un sólpén. El配imento 놓 those qu nécessairemente va a ser un pérdizal. Quien puede disfrutar de la tierra de la tribu. ¡Gracias!